a continuación escuche el mensaje de la palabra de dios en este su programa declaración al día entre los muchos misterios que se encuentran en la palabra de nuestro dios hay misterios en los cuales la palabra de dios llama que son misterios grandes por ejemplo nos dice en primera de timoteo capítulo 3 versículo 16 que grande es el misterio de la piedad pero también en efesios capítulo 5 versículo 32 nos dice la palabra de nuestro dios refiriéndose a lo que es la relación que hay entre el hombre con su esposa con su mujer nos dice este misterio grande es desde el versículo 22 hacia abajo nos va dando una descripción del apóstol pablo concerniente a amplificar para luego poder dar en parte declaraciones sobre la la importancia que existe en que nosotros nos fijemos con cuidado aquello que es importante y creo que entre lo importante no solamente está en el concepto de lo que nosotros le damos solamente sino está también en dios porque dios es el que hace diferencias en su misma palabra que hay otros misterios que señalen la palabra y pero no le llaman misterios grandes como decíamos el misterio de la piedad y lo que es este misterio y en el versículo 22 nos comienza la palabra de dios diciendo así las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como cristo es cabeza de la iglesia y él es el que da la salud al cuerpo así que como la iglesia está sujeta a cristo así también la casada lo estén a sus maridos en todo maridos amad a vuestras mujeres así como cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla limpiándola en el abraco del agua por la palabra para presentarla gloriosa para así una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer así mismo se ama porque ninguno aborreció jamás a su propia carne antes la sustenta y la regala como también cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos en una carne este misterio grande es más yo digo eso con respecto a cristo y a la iglesia cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer reverencié a su marido decíamos que la palabra de nuestro dios se declara en misterios en muchos misterios y en esta ocasión queremos usar el tiempo en no dar una declaración completa concerniente a este misterio porque el misterio es grande y sería imposible reducir el misterio que es grande a una especie de cuántos minutos es algo ilógico no se puede hacer eso aún podríamos tener todo el tiempo y no lo podríamos llevar a la conclusión o sea completar la declaración de por qué es que el matrimonio es un misterio pero sin embargo nos es importante nosotros entender en parte lo que de dios quiera revelarnos y apreciarlo y darle gracias a dios y si lo entendemos también nos es importante que lo compartamos porque dentro de este misterio existen cosas maravillosas cosas preciosas cosas en las cuales si no tenemos el cuidado de fijarnos podemos perder el concepto de la hermosura de lo que es el matrimonio de la belleza del matrimonio porque porque la palabra de nuestro dios lo declara y decía que es un misterio pero entre el misterio tenemos que buscarle que sondearnos escarbarle para sacar lo excelente de lo que es el matrimonio la palabra matrimonio viene una palabra de la palabra griega pero en sí el matrimonio para ese tiempo se ha degradado o la expresión cuando en sí el matrimonio debe llevarse a cabo solamente entre dos seres de sexo opuesto o sea entre un hombre y entre una mujer y el matrimonio no se originó por leyes o estatutos humanos sino que la misma palabra de nuestro dios nos dice en génesis capítulo 2 versículo 24 que el hombre iba a dejar a su padre y a su madre con un propósito y era el propósito de de unirse a su mujer ok pero qué es lo que impulsa como cuál es ese misterio que impulsa para que el hombre o la mujer deje a su papá y deje a su mamá para poderse llegar a un hombre o el hombre a una mujer hay algo misterioso que no nos describe la palabra de nuestro dios aquí en cuestión del versículo 23 y versículo 24 del capítulo 2 de génesis solamente nos dice que en el versículo 23 y dijo adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada y en el versículo 24 nos dice que por esa causa por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarás a su mujer y serán una sola carne miramos primero que en los versículos anteriores dios divide al cuerpo de adán o sea que pone adán a dormir y de adán saca una costilla y del mismo cuerpo de adán saca la costilla y de su mismo carne forma una mujer ya que al hombre fue tomado del polvo de la tierra pero a la mujer fue diferente fue tomada saca pero luego después nos dice en la misma palabra de nuestro dios que en el versículo 24 que eso que dios separó después lo une y ya no dice que serán dos sino ahora son una sola carne lo que en una acción separó después también en una acción vuelve a juntar pero entonces esta acción está provocada primeramente por mandato de dios y por decisión ya del hombre o de la mujer ya es decisión pero decía que entre lo misterioso de lo que es el matrimonio o el deseo del hombre o el deseo de la mujer de allegarse a su mujer o de la mujer allegarse a su esposo es un misterio porque cuál es ese poder que impulsa para que la mujer la muchacha amorosa y cariñosa con su papá y con su mamá viviendo en su casa la impulse a que deje ese amor que es un amor sublime que es el amor de la madre la jovencita al estar experimentando la acción amorosa y cariñosa de los padres llega el punto en que no le es suficiente no es suficiente en ella y hay un misterio porque porque aunque el amor del papá y de la mamá sean a un 100% podríamos decir lo que no puede ser perfecto de todas maneras no es suficiente para llenar lo que a la jovencita o al hombre le hace falta para que esté completo y es que es el unirse a una mujer para que para que sea uno pero que es ese poder que lo impulsa que es lo que impulsa al jovencito a buscar una muchacha o quererse a llegar o la muchacha quererse a llegar ese es un misterio en dios que depositó en el hombre y en la mujer que lo caracterizamos como un amor sublime digo sublime porque porque llega a ser no mayor imposible que el de dios pero si un amor que se asemeja al de dios porque porque así el mismo señor jesús en el misterio que implica que leímos en efesios de que el mismo señor jesús hace la comparación o el apóstol pablo hace la comparación de la relación del hombre con su mujer a la relación de cristo con la iglesia y lo que miramos que lo que impulsó al señor jesús a entregarse por su iglesia fue perfecto amor ese perfecto amor que si está en dios está en el señor jesús pero entonces ahora nosotros como seres humanos que somos impulsados para unirnos a una mujer somos impulsados por ese factor llamado amor que es un amor más alto que el amor que puede tener el muchacho la muchacha a su papá o a su mamá porque no puede estar completo el joven si no está satisfecho está separado no está completo el solamente estar solo por eso es que aún el mismo señor miró que esa soledad en adán y cuando miró esa soledad en adán dios dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo porque porque es otro misterio otro misterio en que no es bueno que el hombre esté solo porque figura bastante a nuestro dios porque también nuestro dios que es que es el que sustenta todas las cosas pudo mirar mirar ese defecto en la creación del hombre del hombre que él formó perfecto del polvo de la tierra pero sin embargo en la perfección del hombre de adán encontró un defecto y lo encontró de que de que no el hombre no estaba satisfecho no estaba completo no estaba alegre y feliz estando solo y qué va lo que dios hizo entonces para poder suplir esa soledad hizo dos cosas hizo adán o de adán hizo a eva y a eva la hizo la notó con que con la ansiedad ok con la necesidad de ser amada y la necesidad de ser amada la impulsó para que para que entonces se fijara en adán y adán fuese y se enamorara de eva y ahora si cada uno de nosotros que para el tiempo nos ha tocado encontrar mujer encontramos esto de que si no está la disposición de la muchacha en darnos su cariño y darnos su amor no importa todo lo que nosotros hagamos no podemos nosotros comprar el amor el amor genuino y verdadero de una muchacha para que para que entonces nos acomplete y podamos estar completos satisfechos porque no es bueno que el hombre esté solo y dios le dio una ayuda entonces la facultad de dar amor no se podía desarrollar en adán ni tampoco el amor de dios no se podía desarrollar por completo en su en sí mismo sino que hubo la algo imperativo de la formación de la iglesia o de la creación o de engendrar de los hijos de dios para que dios ahora que pudiese dar amor y ahora nosotros si no estamos a la disposición de dar amor dios anda buscando sobre la faz de la tierra a quien darle amor pero quien está dispuesto a recibir ese amor así como el muchacho cada uno en su tiempo anduvo fijándose a ver a cual muchacha recibía su amor y cuando la muchacha respondía a sus palabras o propósito de amor que es lo que hacía entonces aquel se presta el joven para que para entonces expresar sus palabras y sus palabras de amor que van impulsadas por sentimientos que no puede haber otro factor mayor en el cual puede impulsar al hombre para que deje a su papá y a su mamá y se llegue a una muchacha y tampoco hay un factor más mayor del amor de la muchacha al esposo o al muchacho al grado que deje ese amor del papá y de la mamá no se puede ni tampoco entonces dice esto es 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 misterioso porque aparte de que dios nos dice que primeramente dejará el hombre a su padre y a su madre los va a dejar con el propósito de después volverse a unir en uno en el versículo 23 del capítulo 2 de génesis nos dice que que dijo dan esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esa será llamada varona porque del varón fue tomada sacada del hombre para después el hombre volverse a juntar con su propia carne pero no solamente está en esto en esto que es misterioso pero también está en lo otro por excelencia que va mucho más allá de lo que podemos notar en el sentido humano y es en que nuestro dios engendró su iglesia desde antes de la fundación del mundo y nos dice la escritura que llegando el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo hecho de mujer súbdito a la ley él mismo vino a manifestarse en carne para qué para que se cumpliese entonces también lo que pablo nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo pero a fin de que los hijos participásemos de carne y sangre era necesario primeramente que el hombre se llegara a su mujer para que para que ahora llegándose a su mujer en matrimonio porque honroso es ante dios el matrimonio y el hecho sin mansilla es honroso ante dios porque porque después de aquel matrimonio el hombre unirse a su mujer de ahí viene uno que es de los dos pero no solamente viene un ser humano sino viene también de aquella mujer usada como un vaso para que ahí se fuese desarrollando aquel embrión que a su tiempo se convierte en un bebé en un niño en un joven en un adulto de lo cual a su tiempo lo y se lo llamamos o se llama o lo llama la palabra de dios hijo de dios mujeres que fueron capacitadas por dios para que los hijos de dios que fueron engendrados desde antes de la fundación del mundo ahora viniesen a participar de carne y sangre por medio de un vientre femenino de una mujer dios podría haber hecho al hombre y sus hijos pudiesen haber venido a participar de carne y sangre como a cualquier tipo de un de un super hombre algo sobrenatural pero no el quiso someterlo a ese orden establecer un orden el orden de la creación del hombre del polvo de la tierra de la creación de la mujer de la costilla del hombre de los factores importantes como lo es el amor que está en el hombre y en la mujer que los impulsa para que dejen al papá y a la mamá para que luego se una el hombre engendre y la mujer conciba y de esta mujer de ese vientre nazca un hombre ok que nosotros lo conocemos de tal nombre que se le haya puesto pero aquel hombre es un hijo de dios que vino a participar de carne y sangre y solamente podría haberlo hecho a través de que de este factor de este factor por eso es una bendición el matrimonio es una bendición porque porque en la bendición del matrimonio está también la protección de dios porque porque dios sabe que en aquella mujer se ha engendrado un hombre de carne en lo cual va a ser el vehículo para que su hijo que fue engendrado desde antes de la fundación del mundo venga a participar de carne y sangre y así como el espíritu cubrió a maría para que también a su tiempo naciese el señor jesús así de igual manera también el espíritu infinito cubre los aquellas mujeres que son usadas para que para que a su tiempo den a luz aquel hijo aquella hija aquí que se conoce como mujer o hombre que es solamente el vaso donde habita el hombre que fue engendrado desde antes de la fundación del mundo hijos de dios participando en carnes pero sometidos al proceso de que del matrimonio porque es grande este misterio y no se puede reducir solamente a una expresión de una de una unión como comúnmente conocemos de una unión ceremonial que se hace la ceremonia con el propósito del hombre la mujer tener familia crear una comunidad crear un pueblo una ciudad una metrópolis y hacer así un un país un continente no era el propósito principal en dios de la creación del hombre y de la mujer no el propósito principal que es misterioso es para que sus hijos de dios viniésemos a este mundo a participar de carne y sangre y dios en este factor misterioso entendido solamente de dios lo sometió al factor del matrimonio o sea a la unión del hombre con su mujer ahora nos dice también que el hombre en efesios nos hace la comparación de la importancia de que el hombre cuide proteja a su mujer no solamente porque le va a hacer tortillas o le va a hacer de comer o le va a atender la ropa o sus necesidades hay un factor más maravilloso que simplemente los quehaceres que podramos llamar nosotros quehaceres de la vida es algo mucho más allá que el hombre debe entender que esa mujer necesita ser atendida con cariño con amor con ternura cuidarla y protegerla porque es el vaso esa mujer fue el vaso que dios usó para que en su vientre vuelvo a repetir se desarrollara aquel hombre aquella mujer que vino a participar de carne y sangre que no fue engendrado aquí aquí fue engendrado por su papá concebido por su mamá pero fue engendrado por dios desde antes de la fundación del mundo y ahora aquí en el proceso de ese hijo de dios aquí le prueba a dios por el crisol de la prueba porque es menester que todos los hijos de dios todos los hijos de dios engendrados por dios vengamos a participar de carne y sangre unos duraremos tres cuatro veinte cincuenta o cien años solamente está en la mente de dios el proceso del tiempo de lo cual el hijo de dios de dios en este mundo va a ser llevado en el proceso del crisol de la prueba para enamorarse de su creador para enamorarse de su dios pero solamente aquí lo vamos a hacer no podemos hacerlo en el realmo de la eternidad ni en la venida del señor no ahorita es el tiempo entonces a dios la encomienda al hombre de la protección de su mujer porque porque no sabe el hombre que si de esa mujer venga uno de los príncipes del altísimo de aquella mujer nazca o esté en su vientre así como en elisabeth estuvo Juan Bautista en la mamá de jeremías y podemos señalar mujeres en las cuales dan testimonio de haber dado a luz grandes hombres de dios zara con isaac samuel por ana entonces el hombre si no tiene ese cuidado que es lo que hace no detiene la mano de dios pero si se convierte en un vaso usado por el dios de este siglo para hacerle la vida posible y miserable a aquella mujer que es escogida por dios para que de su vientre venga un hijo de dios a participar de carne y sangre cuáles son los factores importantes que nos unen el amor hace una diferencia el señor entre lo que es él y el hombre referiente el señor a la iglesia y el hombre a su mujer en el versículo 22 usa esta expresión la casada esté sujeta a su propio marido como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como cristo es cabeza de la iglesia y él es el que da la salud al cuerpo ok entonces hace asimila ok dios trae a un nivel muy alto lo que es el matrimonio es un misterio no lo pone abajo lo trae a un nivel al grado que lo pone a su nivel y compara su relación de él con la iglesia o la relación del hombre con su mujer a la relación de la iglesia del señor con su iglesia y los toma como un ejemplo y que es lo que debemos lo que pone como ejemplo es primeramente el hombre debe de amar y reverenciar a su mujer entendiendo esto que el único factor que puede ayudar para que un matrimonio sea exitoso es no perder el concepto del hombre de mostrarle amor ahora el amor no consiste en cosas materiales ni el amor consiste tampoco en complacer los caprichos de la mujer porque la mujer cuando no tiene su cuidado la mujer es vaso frágil y por esa fragilidad se puede convertir realmente en un aguijón para el marido puede convertirse en el estorbo para servir a Dios aquella mujer cuando no está la mujer sujeta primeramente dice sujeta a su marido cuando el marido ha cumplido primeramente de cuidar y proteger y amar a su mujer ahora decía que el amor no consiste solamente en caprichos hay una protección donde la mujer se sienta protegida por el esposo se sienta que es el vaso principal en la vida de su esposo donde la mujer en su interior sabe y cree que no hay nada más valioso para su esposo que mirar a su esposa tranquila feliz y contenta que ella viene siendo el principal objetivo en la vida de aquel que es su esposo así como nosotros también complacemos a nuestro Dios como iglesia cuando sabemos que el Señor es nuestro principal propósito Él es nuestro principal objetivo nuestro anhelo y nuestro deseo es hacer feliz al Padre y de esa manera también el hombre tiene como encomienda de hacer con su esposa pero también la esposa tiene que cumplir con los factores a los cuales Dios describe en su palabra sujeción no puede haber solamente amor sin sujeción debe hacer sujeción y debe haber amor no puede solamente llega el tiempo en que se cansa se fastidia y se pierde todo el concepto de lo que es la bendición dentro de lo que es el matrimonio pero volviendo a lo que es de la relación de nuestro Señor Jesús con su iglesia de que la trae a un nivel muy alto lo que es el matrimonio en el versículo 25 da una responsabilidad no no es una responsabilidad o sea no es una obligación ok dice maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia decíamos que por en Génesis capítulo 2 leemos que el hombre va a dejar a su papá y a su mamá por unirse a su mujer pero decíamos que el factor mayor que existe para que el hombre o la mujer deje a sus padres es el amor no puede haber algo más fuerte cuando es genuino claro hay quienes se han casado por interés como comúnmente decimos pero no es exitoso ese matrimonio no es productivo ese matrimonio pero sin embargo cuando el matrimonio está fundado bajo el amor ok hay éxito hay éxito y si nos guardamos bajo la guianza la dirección de nuestro Dios entonces el hombre ame a su mujer que es amar el amar no solamente son sentimientos y emociones no vamos a ponerlo de esta manera hombres sacrifiquense por su mujer porque el amor es sufrido el amor no todo el tiempo es gozo y satisfacción y pasiones bonitas y buenas que nos impulsan ok a ser cariñosos a llevar a cenar a la esposa o etc etc no solamente es eso es sacrificarse y que aún están dispuestos a sacrificarse por su esposa así como el Señor nos da el ejemplo que Él fue el que se sacrificó por nosotros como iglesia entonces el amor es sacrificio así que como así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también la casada lo estén a sus maridos en todo cuando el marido se ha sacrificado por su esposa pero para este tiempo que es lo que ocasiona que la esposa es la que más se sacrifica por el marido ya se ha perdido mucho el concepto entonces tenemos que tener cuidado nosotros como maridos de que de no perder lo establecido por nuestro Dios de que el hombre es el que tiene que temar la iniciativa de sacrificarse por su esposa y que su esposa aprenda también a sujetarse por su marido Dios los bendiga si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos hágasnoslo saber estamos para servirle nuestro número es 831 386 9112 o márquenos al 831 297 0879 936 933 29 30 30 30 23 31